Hoy toca misterio en Los Polo. La habitación... Dos. Bueno, sí, es la habitación dos. La verdad es que a la habitación uno no hemos jugado, pero vamos allá, ¿eh? La habitación. Hay que resolver cositas. ¿Sí? Venga, va. ¿Estás lista? Venga. Vamos allá. Atención. Entramos en la habitación, Mari. Toca dos veces la nota para acercarte. Sí, creo que la nota es fundamental, saber lo que... A ver. Dale la vuelta. Vamos a ver. Si mis cálculos son los correctos, saldrás por aquí. Bienvenido, amigo mío. Son muchas las cosas que vamos a compartir. Si bien ahora estás ciego, llegarás a ver cómo tu paso ha de ser más breve que el mío, gracias a lo que te he dejado preparado. Nos van a dejar pistas, ¿vale? Me he visto obligado a ocultarlo en algún lugar de esta habitación y me encomiendo a tu astucia para encontrarlo. No soy el único fantasma de este lugar. ¿Fantasma? Comprueba el monóculo. Tenemos aquí un monóculo que nos va a servir, ¿vale? Para... La lente está rota. La lente está rota. Pero has visto qué chulo. Aleja más la cámara para ver el resto de la habitación. Claro, hay que verlo todo. Aquí hay otra mesa, ¿eh? Buah. Ojo que hay otra mesa. Con más cosas. Vamos allá. La caja redonda. Dice que toquemos la caja redonda. Ajá. Gira la tapa. Qué chula. Vale, la giramos. Tocamos el botón. Uh. Atención. Parece que hay aquí algo para resolver, ¿eh, Mari? Un rompecabezas. Esto se gira y hay que... Y hay que poner las piezas. Esta aquí no va. ¿Eh? ¿Correcto? Yo creo que por la forma será esta, ¿no? No. Ajá. Esta aquí no. Es la otra. Es ahí, ¿no? Ahí. Y finalmente... Uh. Eh, se ha abierto un cajoncito aquí. ¿Qué es eso? Eh, la lente. Ah. La lente del monóculo será, ¿no? Para que se la cambie hasta la ruta. Parece que esa lente encaja en el monóculo, efectivamente. Toma ya. Ya tenemos el monóculo arreglado, ¿eh? Preparado para utilizarlo. Nos dicen que usemos el monóculo y vemos una huella. Ah. Toca la huella. Coge la pieza. Pillamos la pieza. Es una pieza metálica hexagonal, ¿vale? Curioso. Tienes que averiguar dónde puedes usar esta pieza. Ajá. ¿Correcto? Sí, por ahora sí. Sí, por ahora parece sencillo, ¿eh? Bueno, sencillo. Hombre, te va diciendo lo que tienes que hacer. Por lo menos. Los enigmas. En fin. Aquí tenemos una caja. Y ahí parece que tendría que encajar algo, pone, ¿eh? ¿Vale? Sí, pero es algo cuadrado. O sea, la pieza hexagonal no es. La pieza hexagonal no es. La pieza hexagonal yo creo que la he visto antes. ¿Dónde? En la otra mesa. Aquí. A ver. A ver si tienes razón. Mira. Esto gira. Pero falta una pieza aquí en el medio, obviamente. Pero las piezas hexagonales, ¿ves que alrededor de la mesa hay? Piezas hexagonales. Sí. Esta de aquí, esta de ahí. Es verdad. Pues aquí, aquí hay unos huecos. Así que vamos a ponerla, ¿no? Se ha abierto una cosita. Falta una pieza. Tenemos que encontrar otra pieza hexagonal, ¿vale? En la otra mesa, ¿dónde estás? Vamos a fijarnos en la mesa esta. Hay un sobre ahí, ¿eh? A ver. ¡Eh! Mira aquí abajo. Mira. Sí. La pieza. La pieza de la hexagonal. Me he fijado, ¿eh? Me he fijado. ¿Y en el sobre? 23 de octubre de 1883. Bueno, pues en la carta esta pone que nos han contratado para encontrar un objeto de enorme valor. ¿Vale? Y nos advierte, ¿no? Un poco de que tengamos cuidado y que... Cuidadito. Y de que el objeto no es para nosotros. Es para unos científicos que lo tienen que estudiar. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Bien. Hemos encontrado la segunda pieza, ¿eh? Vamos a ponerla, ¿no? Vamos a ponerla. Aquí no es. Es en la otra mesa. A ver. Qué misterio. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Son unos discos, ¿no? Sí. Esto se gira. ¡Ah! ¡Ah! Será... ¡Eh! ¿Y esto? Hemos encontrado una extraña esfera de latón. ¡Ah! Esto es lo que hay que poner en la otra mesa. No, en la otra no. En esta. Mira, ¿ves? Esto pone... Dice... La base tiene pinta de que se puede quitar, pero no con la mano. Sí, sí, sí. Vale. Eh... Yo creo que esta es la pieza que falta aquí. A ver. Correcto. Es un ojo. Es un ojo. A ver. ¿Y ahora qué? ¡Uh! Cuando lo giras se cambian las letras. En... 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 Se está escribiendo abajo. E. En... En... Ah, bueno, estos son los... Son los... Vale, son las letras de norte, sur, este y oeste, ¿vale? ¿Y qué tenemos que poner? Dice que el código que tienes que poner ahí está escrito, está escondido en la habitación. ¿Ah, sí? Ha salido un mensaje. Ah, 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 ah. O sea, hay un código escrito. Hay un código en la habitación... A ver, en la carta. ...que te pone lo que tienes que poner. Pues en esta carta creo que no. ¡Ah, espera! ¿Por qué no hay una firma? ¡Ah! ¡El monóculo! ¡Ah! Le he dicho, voy a escribir el monóculo. ¡Vam! ¡Sale! ¡Ja, ja! ¿Qué? Hay que fijarse, ¿eh? SES WN, ¿vale? Pues... SES WN, ¿vale? Eh... Parece que vamos resolviendo, ¿eh? S... S... W... N... Atención. Atención. ¿Dónde está? Es la pieza. ¡Eh! ¡Hemos liberado la pieza! Un medallón. A ver, ¿podemos echar un ojo? ¡Se abre! Quería darle la vuelta y resulta que se abre. ¿Tiene alguna...? ¡Ah! ¡Qué chulo! Quizá hay algo que... Quizá hay algo que... Está en la forma de la otra caja. Sí. ¿No? Sí. En la otra mesa, ¿no? ¡Qué chula, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Cómo mola esto! Vamos a la otra mesa. ¿Podremos abrir la caja? Yo creo que sí, ¿no? Esto encaja ahí perfectamente. Mira. Sí. Sí. Sí, 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 sí. ¡Shh! Un artefacto. Parece como un proyector o algo así. Sí, es como un proyector. Pero eso alumbra hacia algún sitio. ¿Sí? ¿Sale luz por uno de los lados? Dale la vuelta completa. Vale. No puedo. No, no gira más. Vale. Y no podemos ver a fe... Espera, espera, espera. Monóculo. ¡Ah! ¡Con el monóculo! ¿Con el monóculo? Hay una señal ahí. Sí, eso está pintado en la mesa. Vale, tenemos ese signo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay ahí? ¿Hay un agujero? Bueno, hemos encontrado el símbolo ese. Pero, claro. ¿No hay más? Aquí hay otro. Vale, aquí está el otro. Y aquí hay como unos cuadrados. Ah, gira solo el... Gira solo el... El cacharro. Digo yo, no sé. A ver. Ahí está el otro. Vale. Vale, se ha desactivado el monóculo solo, ¿eh? O sea, tenemos tres símbolos. Ay, qué susto. Vale. ¿Y ahora qué? Pues supongo que habrá que encajar esto aquí. Hemos encontrado una especie de gema. Qué chulo. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? Tiene como una forma. Ah, tenemos que hacer... Tenemos que hacer esta forma, vale. O sea, tenemos que darle vueltas hasta conseguir esa forma. Ostras. Hace cosas raras esto, ¿eh? Madre mía. A ver. Atención. Como tenemos que... A ver. Esto es muy difícil, ¿no? Ah. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ah, tenemos aquí la otra parte. Uuuh. Esto ya da un poquito de miedo, ¿eh? Misterio total. Cuidado. Pero... Tengo que ser una puerta. Una puerta. Hemos atravesado la puerta. Capítulo completado. Yes. Madre mía. ¿Qué? ¿Vamos a por el segundo? Yo creo que sí, ¿no? Parece que estamos en un... Sí, como una bodega de barco, ¿no? Sí, es una bodega de un barco... Un poco tenebroso. Parece un barco pirata. Bueno, antiguo, digamos, ¿no? Un barco... Sí. Ahí hay un barquito, de hecho. Y una... ¿Leemos la nota? Sí. A ver. Aún no hay ninguna señal y se me agota la paciencia. Estoy tan frustrado que incluso he subido yo mismo al trinquete. Vano esfuerzo. La niebla es tan densa que apenas veo mi propia cubierta desde la cofa. No digamos ya la Santa Elena. A pesar de todo, he dispuesto los cañones de cubierta para estar preparados. Me sirve para mantener a los hombres despiertos. Vamos a ver si con el monóculo vemos algo. No. Parece que haya nada. No. No hay nada. Con el monóculo no vemos nada, ¿vale? Pero... Nos marca. Ahora, trinquete, cofa y cañones, ¿no? Así que igual hay que fijarse aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Aquí parece que... Aquí parece que haya que poner algo ahí. Sí. Sí. Vale. Trinquete. El trinquete es la parte de arriba del barco, ¿no? Esto. Que también parece que falta algo ahí, ¿no? El timón. ¿Falta el timón? Sí. Falta la rueda de timón del barco. Ya me he dado cuenta. ¿Y luego los cañones? A ver. Vale. ¿Cañones puestos? Ahora. Cañones puestos, ¿eh? ¡Oh! Aquí... Falta una llave. Sí. Hay que buscar una llave. Claro. Vale. Cañones puestos. ¿Vale? Trinquete. Falta... La rueda del timón. La rueda del timón. Y la cofa. La cofa es donde se ponían los vigías. Que será esta o la otra, ¿no? Una de las dos. Eso se mueve. Eso se mueve. ¿Esto se mueve? Ah... A ver. Aquí hay unas cuerdas, ¿no? Creo que habrá que coincidir esto. No hace nada. ¡Ah, sí! La llave. La llave. La llave. ¡Qué chulo! ¡Qué mola! ¡Cómo mola esto, ¿no? Está súper bien. Vale. Vamos a usar la llave, obviamente. La tendremos que usar, ¿no? Usamos la llave. A ver que se abre. ¡Uh! A ver. Hay una nota. Lo abrimos del todo. Tenemos una super llave. Una llave con... Una llave con una forma extraña, ¿sí? Vale. ¿Y esto qué es? Eh, brilla. Dale a ver. Falta aquí uno. Falta un trozo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Ajá. A ver. ¡La llave! La llave extraña. ¿No? La forma del candado no coincide. Ah, vale. Pues entonces no. No coincide. Ah, pero no coincide porque hay que mover algo. Porque la forma sí que es, ¿eh? Sí. Ah, amiga mía. Hay que coinc... Tiene que... A ver. Esa tampoco. A ver. Esta sí. ¿Esa? ¿Es esa? A ver. No lo sé. No lo sé, ¿eh? No. No. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora yo creo que sí. Sí. Lo tenemos. Dale la vuelta. ¿Qué habrá ahí? Otro juego. Oye, pero en el barco no había nada más. Un momento que quiero ver un... Quiero ver el barco porque había algo más, ¿eh? Había una nota. Había esto. En el barco. Y además está esto. Ah, no. Esto no. Vale. Digo, esto se mueve, pero no. Solo es la parte del... No, parece que falta una gema. Ah, vale. O sea, falta... Falta la media gema para abajo. Pero será que igual está en el cofre o en algún otro sitio, ¿sabes? Entonces no podemos acceder a... La nota no la puedes leer. Sí. El monte, el páramo, el palacio, la choza. Que tal los aposentos de un galeón a toda vela. Con el vértigo de cada paso, vuelo por el todo el globo como si solo doblara la esquina. Seguirás mis pasos. ¿Acaso harás tu propio camino? Bueno, es una nota un tanto misteriosa, ¿eh? Yo no entiendo muy bien. Sé que es el que nos deja las pistas, pero no sé muy bien qué quiere decir. En fin. Vamos a volver al cofre porque tiene que estar ahí la cosa, ¿no? Vale. A ver. A ver qué hay que hacer aquí. Atención. Eh, aquí hay algo. Vale. ¿Qué es esto? No hay nada. Pon el... El monóculo. ¡Ah! Muy bien, Mari. Vale. Tendremos que quitar esto, ¿no? A ver. Eso, eso, fuera. Y ahora... Y ahora... Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Se ha abierto solamente una parte. Una solo. Oh, ¿y ahora qué? Yo aquí no veo nada. Si le damos la vuelta a esto... O aquí, tal vez. Ahí hay algo. Monóculo. Aquí hay algo también. Ah, espera. A ver. ¿Monóculo? ¡Ajá! ¡Ah! Vale. Vale. ¡Ah, el interruptor! Está ahí el interruptor, Mari. Sí, sí. Ahora se abre esto. ¡Sí! Monóculo. ¡Buah! Estamos hechos unas hachas, ¿eh? No se nos resiste esto ya, ¿eh? Atención. Solo queda una última. Solo queda la última. Mira, a ver aquí. Aquí hay algo. A ver. Lo tenemos controlado esto ya, ¿eh? Con el monóculo lo pones y te... Vale. Abierto. ¿Y ahora qué? Uy, ahí ya falta algo. Aquí en medio falta algo. ¿No? No, dale la vuelta. Ah, vale, ¿sí? No, no. No, 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 no. Yo creo que falta algo ahí para darle vueltas. ¿Sabes? ¿Y qué puede ser? ¿No hay nada más ahí? No lo sé. De hecho, aquí, pues no pone nada. No nos da ninguna pista. No. ¿El monóculo? Ah, sí, monóculo. No, pues no. Vale, pues vamos a ver si hay algo por aquí. ¿Ahí hay algo? Aquí hay algo, ¿eh? Aquí tenemos algo, ¿eh? No. No puedo... No puedes hacer nada con ella. A ver. Monóculo. No. ¡Eh! ¡Un libro! Según los prisioneros que tomamos en el San Espícito, deberíamos de encontrar a la Santa Elena en estas aguas, recién salida de Nueva Granada. Eran unos simples toquetes ignorantes, excepto en lo relativo a las labores de cubierta, pero mencionaron que llevaría cierto artefacto de gran valor a bordo. Los acepté entre mi tripulación. Atención, porque nos vamos a fijar bien en todo lo que hay alrededor del cofre, porque tiene que haber algo. Sí. Tiene que haber alguna pista, ¿eh? Ahí ya hemos dicho que no. Bueno, aquí arriba, en el candelabro, no. Eso que brilla, eso que brilla puede ser. A ver. Ah, pues sí. Sí, es como dorado y ahí. Es como una puerta... Creo que, a ver. ¿Secreta? Sí. A ver. Dale, dale. Atención. Una llave. Sí, es una llave. A ver. Una llave pequeña y tiene el símbolo este. ¿Has visto el símbolo ese que es el que hay abajo? Sí. ¿No? En uno de los laterales del cofre. Pues vamos, ahí tendrá que abrir ahí algo, ¿no? A ver. A ver. O a lo mejor no. No, no, aquí no, no. No hay nada para poner la llave. ¿Y entonces qué hacemos con la llave? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿No? ¿No hay nada? No. Sí. ¿Hay algo aquí? ¡Ah! Madre mía. ¿Cuándo te deja? ¡Tres horas! Un extraño cilindro. ¡Tres horas hemos estado... Bueno, tres horas no. Diez minutos. Eso hemos estado mirando. Un extraño cilindro lo hemos encontrado. Pues el extraño cilindro creo que es lo que encaja aquí arriba, ¿no? ¿O no? O en el barco. O tampoco. No, aquí no encaja el extraño cilindro, ¿eh? A ver que lo veamos. No, sí que tiene la forma, ¿eh? ¡Eh! ¡Mira! ¡Sí! Sí que tiene la forma. ¡Ajá! Ahora sí. Ahora sí es el engranaje que encaja en el... ¿Eh? ¿Sí? Ahora sí que encaja. ¡Oh, oh, oh! ¡Atención! A darle vuelta. Y hemos abierto el cofre por fin. ¡Uh! Interesante. Interesante enigma. A ver. No nos costó mucho encontrar su rastro. Nos apresuramos hacia el norte recorriendo dos millas arrastrados por las profundas corrientes marinas para compensar su ventaja. Al acercarnos a tierra pusimos rumbo oeste y recorrimos dos millas para cortarle el paso en la costa. No vimos señal de ella, así que recorrimos tres millas rumbo sur para encontrarla. Ciertamente la vimos, pero tomó un atajo por el cabo antes de que pudiéramos interceptarla. Ahora debemos esperar a que suma la maría. A ver. Aquí hay un mensaje oculto, ¿eh? No. Con el monóculo no, pero se pone. Pone dos millas. Dos millas. Dos, dos, tres. Dos, dos, tres. Vale, vale, vale. Ya está claro. Dos millas hacia el norte, ¿no? Uno, dos. Dos oeste y tres sur. Debe ser ahí, ¿no? Atención. Ahí está. Madre mía. Sí. Atención. Incluso los elementos se nos ponen en contra. Pasar por el cabo nos llevó cuatro millas rumbo oeste. Y pronto divisamos sus mástiles cuatro millas al norte de nuestra posición. Al vernos perseguirla recorrió rumbo oeste dos millas hacia un banco de niebla. Con su pesado lastre sería fácil ponernos a su altura. Bastaría con que esa maldita niebla se disipara. Aquí hay una cerradura, ¿eh? Sí. Esa llave, la pequeña. ¿Encaja aquí? No. No. Está sellada. Ah. Vale. Cuatro este. Cuatro este. Uno. Eh. A ver. Uno. Uno. No me deja. Es que hay niebla ahí. ¿O qué es eso? Oye, está súper interesante esto, pero vamos a dejarlo aquí y continuaremos en un próximo capítulo de Habitación 2. Intentaremos resolver el misterio y seguir. ¿Dejarnos un montón de likes? Si ahí creéis dónde está el siguiente paso, también nos lo pueden poner si queréis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Ya está disponible el juego de Dani Yevan Space Dino Adventure. Disponible en Google Play y la App Store.